Poder vivir y alimentarse en las praderas africanas no es fácil para los animales salvajes. Antes de volverse fuertes, se enfrentan a muchas amenazas desde su nacimiento. ¿Qué sucede una vez que se descubre la hiena? ¡Vamos con Documental de Animales! ¡Hara la cuenta regresiva! ¡Nueve momentos! Los animales recién nacidos deben luchar contra las brutales hienas de por vida. Durante la temporada de reproducción, mientras se preparan para dar a luz, las cebras buscan posiciones seguras donde sus crías puedan nacer con seguridad. Esta cebra que estaba a punto de dar a luz fue repentinamente atacada por hienas. El hecho ocurrió en las pastizales de Masaimara, Kenia. Las hienas atacaron ferozmente su abdomen, provocando la caída del pobre animal. La comida comenzó a desarrollarse en la agonía de la cebra y el testimonio impotente de sus compañeros. La cebra hembra trató de alejarse, pero la muerte era inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que la joven cebra fuera arrancada del útero de su madre y muera instantáneamente. Originalmente, una especie que poseía una velocidad excepcional en los pastizales y poderosas patadas, el embarazo inminente hizo imposible huir de los depredadores. Nacidos para ser herbívoros en la sabana salvaje, los herbívoros tienen muchos problemas ante los depredadores. Un nyu recién nacido acaba de aprender a caminar y está pastando con su madre en la sabana. La aparición de la hiena hizo que su manada entrara en pánico y huchera. El débil animal, que aún no era consciente del peligroso enemigo, todavía estaba desconcertado, pero fue capturado. La hiena no se esfuerza demasiado por este bebé nyu. La comida transcurrió rápidamente con la llegada de otras hienas, hasta que no quedó nada antes de que se fuera. Las hienas no son oponentes demasiado fuertes con el orgullo de los leones. Pero su astucia hace que los leones casi pierdan la vida muchas veces. Para poder enfrentarse al león, es difícil que la hiena gane, incluso que la maten. Sin embargo, las cosas eran diferentes si las leonas preñadas se encuentran con las hienas. Esta leona dio a luz de inmediato, las hienas que se echaban cerca se apresuraron a atacar y matar al cachorro y queparse. La leona recién nacida es demasiado débil para enfrentarse a estas hienas fuertes y sedientas de sangre. No solo cazan con habilidad de acecho, sino que las hienas son extremadamente oportunistas. Un impala recién nacido está aprendiendo a caminar. Una pitón se lo ha quitado a su madre. La pitón comenzó a apretar al pequeño animal. De repente, la aparición de una hiena lo arruinó todo. La hiena también se sumó al ataque, atacando a ambos a la pobre presa. Este es un apitón de roca no demasiado grande. No es beneficiosa para enfrentarse a la hiena. La hiena mordió al bebé impala y levantó a la pitón. Al final, la pitón solo pudo retroceder ante la hiena, quien procesó rápidamente la comida. La escena tiene lugar de noche con la habilidad de caza desviadada y extremadamente aguda de la hiena, que rápidamente arrebata el impala recién nacido. El pobre animal acababa de nacer y tuvo que aceptar la muerte. Un impala adulto difícilmente puede escapar del ataque de una hiena, y mucho menos un impala recién nacido. Las hienas inteligentes arrebataron a la cebra recién nacida, justo enfrente de la cebra madre. Una hiena ataca a la madre cebra, la otra ataca a sus crías. Esta combinación pronto mató al bebé cebra. La madre cebra no tuvo más remedio que renunciar al recién nacido. Por lo general, los búfalos salvajes son animales grandes que viven en grandes grupos. Los depredadores que quieren cazarlos a veces tienen que pagar con sus vidas. Los búfalos salvajes son muy protectores con sus crías. Pero eso no es demasiado difícil para estas astutas hienas. La hiena separa rápidamente a la cría de su madre, seguido de dolorosos ataques, cuando casi al final aparece su madre. Lo que hace que la hiena se dé por vencida. Un perro salvaje y una hiena apuntan a un impala a punto de dar a luz. La madre impala fue atacada al mismo tiempo por dos depredadores de sangre fría que la pusieron en una situación difícil. La hiena tomó al bebé recién nacido y se lo comió brutalmente, mientras que la madre impala fue devorada por dos perros salvajes. La escena se desarrolló rápidamente y terminó sin dejar rastro en la escena. En el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, otro impala está en proceso de dar a luz. Un bebé impala acaba de nacer, ni siquiera ha sido lamido por su madre. Sorprendentemente, los leopardos han estado esperando cerca para apresurarse a atacar. La madre impala se escapó de la escena por reflejo. El bebé impala no reconoció el peligro y murió. En el río, un cocodrilo gravemente herido intentaba nadar hacia un lugar seguro. La parte superior de los higos se perdió en una batalla anterior por el territorio. Esta lesión puede hacer que no pueda cazar durante largos periodos de tiempo. En el Parque Nacional Kruger, un grupo de leones intenta atacar a un cocodrilo que ha invadido su territorio. El cocodrilo trató de huir, pero los leones le mordieron las patas y la cola y lo tiraron hacia atrás. Después de una larga lucha, el cocodrilo finalmente se arrastró hasta el pozo de agua con las heridas que le había dejado el león. Un cocodrilo en el Serengeti entró en una manada de hipopótamos solo para ser expulsado a la fuerza. El cocodrilo fue vomitado por hipopótamos durante mucho tiempo. Por suerte, finalmente salió nadando. Quizás esta sea una lección que la haga inolvidable. Un jaguar caza un caimán en el Amazonas. Se tiró al río y luego fue una pelea vida-muerte bajo el agua. El jaguar corrió a tierra con el cocodrilo en la boca. Un cocodrilo que busca comida es visto accidentalmente por leones hambrientos. Se produjo un feroz ataque. El número de leones era demasiado grande para él. El cocodrilo trató de huir a un arbusto. Después de ser atacado, se cayó del montículo, pero los leones aún no tenían intención de soltarlo. Pero por suerte corrió hacia el río y escapó. Cuando un caimán ataca a los cachorros en nutria, toda la familia se une para defenderlos. Juntas, las nutrias mordieron al caimán, lo que provocó que tratara dolorosamente de huir de la escena. La familia de nutria se ha rescatado con éxito a la nutria bebé, pero parece estar bastante débil y necesita que su madre se la lleve. Los caimanes son animales feroces con los que no es fácil tratar, pero esta vez un caimán bebé fue atacado por un apitón. Aproximadamente el tamaño de la pitón es más grande que este cocodrilo. No dejes que el cocodrilo tenga la oportunidad de atacar. La pitón envuelve con fuerza a su presa, luego la mata y la devora en el lugar. En el parque nacional Kruger, un estúpido cocodrilo intentó atacar a un elefante. Al ver al peligroso depredador, el elefante atacó implacablemente al depredador volcando al cocodrilo y haciéndolo girar. Entonces, el elefante usó su pie para pisar y el elefante hizo rodar al cocodrilo jugando. Es peligroso si el elefante lo pisa directamente, el cocodrilo puede perder la vida. En el parque nacional Kruger, un cocodrilo bebé fue atacado por su propia especie. El cocodrilo más grande no dudó en matar al pequeño cocodrilo en la orilla del río. Luego, el cocodrilo más pequeño tuvo que nadar hasta el río para comer. En un río seco en el parque nacional Kruger, un cocodrilo es perseguido por leones en su territorio. El cocodrilo fue amenazado y atacado por los leones y obligado a ceder y marcharse dejando una gran presa. Un caimán está siendo envuelto con fuerza por una gran pitón. No puede resistir ni escapar. Al final, la pitón se comió al cocodrilo junto al río. En Manapul, Zimbabue, hay una manada de leones que se especializa en matar y comer cocodrilos. Más temprano, el cocodrilo contraatacó violentamente, pero la población de leones era abrumadora y estaban en el territorio del león. En el parque nacional Kruger, un caimán bebé y un tejón melero se enfrentaron. Después de alguna interacción, el cocodrilo se perdió y fue asesinado por el tejón de miel. El pequeño cocodrilo Juguetón bajó a tierra y fue descubierto por los leones. Una leona se apresuró a atacar, aunque trató de huir. El cocodrilo aún no pudo evitar la muerte. Este cocodrilo acababa de terminar de cazar y comenzaba a comer cuando un leopardo lo interrumpió. El leopardo intenta tomar parte de su presa hasta que el enojado cocodrilo lo ataca antes de irse. Los leones tienden a seleccionar a las presas más enfermas y vulnerables para atacar. Una forma de selección natural que mantiene constantes las tendencias evolutivas sigue adelante. Sin embargo, la realidad nunca va de acuerdo con la teoría. A veces los leones también eligen hipopótamos como presa a pesar de la gran diferencia de correlación de peso entre las dos especies. El león del orgullo atrapó a un hipopótamo solitario alimentándose de noche en las praderas. Parecía que habría una comida perfecta, pero durante el ataque, el hipopótamo fue empujado al límite entre la vida y la muerte, haciéndolo extremadamente poderoso. Debido a las mordeduras olorosas que vuelven feroz para atacar a los depredadores, una mordedura repentina en la cabeza de un león hace que la cabeza del león sangre sin parar. El león del orgullo asustó al hipopótamo y aprovechó la oportunidad para escapar. En cuanto al joven león, murió temprano a la mañana siguiente. El duro hábitat crea una competencia despiadada entre los depredadores. Un caimán tiene una fuerza de mordida promedio de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Una mordida que es demasiado diferente de la mordedura de 650 PSI de un león. Los cocodrilos no pueden correr tan rápido. Vido como los leones en tierra, pero los individuos grandes arrastran a los leones adultos al agua cuando surge la oportunidad y a veces los leones se alimentan de cocodrilos cuando quedan atrapados demasiado tiempo bajo el agua. El león macho trató de comer del cadáver de un hipopótamo junto al río y fue atacado por un cocodrilo antes de que pudiera comer algo. El búfalo no es la presa más grande que cazan los leones. Los leones suelen aprovecharse de la manada para atacar por la espalda y esquivar los afilados cuernos de los búfalos. Pero a veces los leones se ven obligados a cazar solos. El león tenía tanta hambre que no había podido cazar durante mucho tiempo, por lo que se arriesgó a atacar a una manada de búfalos salvajes. Durante el ataque, debido a la falta de apoyo y la insuficiente fuerza física, este león macho rápidamente revirtió la situación. Al final, este león murió por un ataque frenético del búfalo salvaje. Los leones no son omnívoros hasta el punto de comerse a los de su propia especie. Pero cuando el hambre y la competencia territorial despiadada los hacen participar en estos comportamientos inusuales, El león macho dominante fue derrocado. Esta leona no se rindió. Trató de proteger a sus cachorros y fue asesinada y devorada por tres nuevos leones machos en la escena. La escena se desarrolla en el Parque Nacional Kruger, un león macho nómada que se adentra en el territorio de otra manada. Los leones son muy territoriales. Cualquier intruso tendrá que pagar el precio. O puedes ganar territorio o tendrás que morir. Tres leones machos atacaron al león nómada con extrema crueldad. Su columna vertebral se rompió y se retorció de dolor. Finalmente, el león murió y se convirtió en la comida de los chacales. El incidente sucedió en el Parque Nacional Kruger. Al final, la leona a causa de sus graves heridas murió y se convirtió en comida para las hienas. Para sobrevivir en la sabana, los herbívoros siempre deben estar alertas y listos cuando los atacan los depredadores. Este ñu fue atacado por dos leonas, casi no tuvo oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, al ser mordido, el dolor lo revivió. Con su afilado cuerno, el ñu atacó directamente a una de las leonas. Inmediatamente después, fueron las colillas que le causaron dolor al león. Al final, ambos se vieron obligados a huir de la ferocidad de su presa. Al poseer una habilidad de caza natural, los leones son entrenados en habilidades de caza desde una edad temprana. Los leones jóvenes estaban tratando de atacar a una jirafa sin resultados, pero un león fue golpeado dolorosamente. Sin embargo, con la escasez actual, el sueño de una corbata es demasiado lujoso. Tanto los depredadores del lápice de África, los perros salvajes y las hienas tienen similitudes y diferencias sorprendentes. Debido a que es un competidor directo por la comida, siempre que el oponente encuentra una escapatoria, uno de los dos lados ciertamente no cederá, sino que se aprovechará al enemigo para destruir. Normalmente las hienas suelen ser las que roban a otros depredadores, pero esta vez las hienas no solo fueron robadas, sino atacadas brutalmente por perros salvajes. Al final, tuvo que soltar el anzuelo y tratar de encontrar un camino de regreso. Sin embargo, el hambre a largo plazo por la comida restante no fue suficiente para que los perros salvajes satisfacieran el hambre que perseguían con la intención de matar y descarrar a la hiena. Las hienas incluso tuvieron que esconderse en los pozos de agua para evitar la persecución de los perros salvajes. Los perros salvajes se unen para robar presas de las hienas, presas que las hienas han trabajado tan duro para cazar. Mientras disfrutaban de los resultados, de repente los perros salvajes atacaron confundiéndolos. En mayor número, los perros salvajes abruman rápidamente a sus oponentes con mordidas dolorosas. La miserable hiena defiende desesperadamente a su presa. Número 6. En términos de habilidades, nadie puede subestimar que estos dos animales son muy profesionales. Pero si los perros salvajes son maestros de la caza. Buenos peleando con una tasa de éxito desde el 80%. Las hienas son más conocidas por su astucia y rapidez con su pasatiempo de no trabajar, pero aún quieren comer. Esta vez las hienas se apresuraron a robar la presa de los perros salvajes y matar a la presa. Pero esto probablemente estaría mal con este depredador. Después de que las hienas mataron al antílope, los perros salvajes recuperaron la presa de las hienas. Las hienas que intentaron agarrar las últimas piezas aún tenían que irse. Número 5. Las guerras entre estos dos depredadores nunca terminan. En la escena, en el Parque Nacional Kruger, los perros eran salvajes y asaltaron a un leopardo seguido de la participación de las hienas. Después de una larga lucha, las hienas finalmente ganaron la comida, pero resultaron gravemente heridas por el ataque de los perros salvajes. Número 4. La pequeña apariencia de los perros salvajes hace que no se apriese su habilidad para la caza. Esta hiena acababa de derrotar a un antílope, pero pronto fue arrebatada por dos perros salvajes. Solo logró recuperar al pequeño antílope en el vientre de la madre. En otra escena en la pradera, la hiena disfruta felizmente del antílope recién casado. La comida que no había sido larga fue interrumpida por dos perros callejeros. Trató de acercarse, pero fue atacado violentamente y auquintado por el perro salvaje. Al final, al intentarlo, mordió un trozo de anzuelo, pero fue acompañado de un doloroso mordisco. En el borde de la carretera en el Parque Nacional, los perros salvajes se están atacando y robando a la presa de dos hienas. Los grandes números ayudaron a los perros salvajes a abrumar a las hienas. Muchas veces robando presas ajenas. Esta vez, la hiena también tuvo que saborear el dolor. Un perro salvaje y su compañero intentan controlar a un antílope gravemente herido. A pesar de que el abdomen estaba gravemente desgarrado, Todavía trató de persistir, pero al final, todavía fue comido miserablemente. Dejen sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Documental de animales responderá a sus preguntas. Originalmente conocido como el rey de las praderas, el león es famoso por su fuerza feroz y su gran orgullo. Su aparición trae muerte y obsesión a los herbívoros e incluso a otros depredadores. Sin embargo, esa no es la razón de que las hienas sean depredadores oportunistas, listos para precipitarse ante cualquier depredación. Su imprudencia temeraria y su gran número los ayudan a abrumar a los reyes y robar a los leones de sus presas. Para aumentar la tasa de éxito, las hienas a menudo se dirigen a leones depredadores individuales. La caza hace que los leones consuman mucha energía. Si atacar ayuda a las hienas a aumentar la tasa de éxito. Después de derribar presas grandes solos, los leones necesitan tiempo para calmarse antes de comenzar una comida. Aprovechando esa oportunidad, las hienas se apresuraron a atacar y ahuyentar al león. El número de enemigos es demasiado grande, lo que obliga al león a renunciar a su presa para preservar su vida. La naturaleza imprudente permite que las hienas luchen a pesar de los enemigos y el número. Famosos por ser la caza más exitosa en las praderas africanas, los perros salvajes son extremadamente agresivos. Aunque no poseen un cuerpo grande, suelen cazar en grandes cantidades y su combinación es extremadamente buena. Ante el hambre, las hienas arriesgan su vida para apoderarse de la presa de los perros salvajes. Aunque recibieron muchos mordiscos dolorosos, lograron robar su presa. El hambre es la fuerza impulsora que impulsa a las hienas a luchar. Filmado en el delta de Locapango con Wilderness Safaris, los perros salvajes están atacando a un antílope y de repente, las hienas se apresuraron a unirse. ¡Auncientan a los perros salvajes y atacan brutalmente a sus presas! No mucho de Squares lograron matar y comerse el antílope. No pierdas ninguna oportunidad de comerte la hiena a pesar del peligro de participar en el ataque de los perros salvajes. Este momento increíblemente raro se desarrolló en el Parque Nacional Croque. Los perros salvajes están atacando a un impala hembra que han desgarrado el vientre de la pobre presa. Aprovechando la oportunidad de que la presa se escapara, la hiena se apresuró a atacar a la presa y sacó a un bebé de impala que estaba dando a luz después de que los depredadores acorralaran al pobre antílope. Empezó a comer el botín a pesar de los perros salvajes que manejaban a la madre impala. Con la ventaja de dientes afilados y fuertes que pueden destrozar a cualquiera, a las hienas les gustan los leopardos. Debido a su estilo de vida solitario y a la caza, los leopardos minimizan la confrontación con las hienas. Esa es la oportunidad para que las hienas lleven a cabo su comportamiento depredador. En el Parque Nacional Kruger, cerca del campamento Letaba, los impalas huyen en busca de un leopardo. Uno de ellos tuvo la mala suerte de ser atrapado por el leopardo. Originalmente se pensó que tendrían una comida deliciosa, pero de repente apareció una hiena para atacar al leopardo y tomar su presa. Aunque intentaba regresar para recuperar la presa, la hiena atacó ferozmente, lo que provocó que el leopardo ya era asustado. No solo eso, las hienas incluso robaron el cebo del árbol del leopardo. Cuando terminan de cazar, los leopardos a menudo lo llevan rápidamente a los árboles para comer carne de manera segura. Pero las astutas hienas no son fácilmente ignoradas. El leopardo está atrapado en el proceso de llevar comida a un árbol. Una hiena lo vio tratando de hacer retroceder a su presa, seguido por la ayuda de dos hienas más. Finalmente, el leopardo se vio obligado a rendirse. Esperar la oportunidad de comer ya es todo un profesional en el estilo de supervivencia de las hienas. Están listos para competir incluso cuando se enfrentan a dos depredadores al mismo tiempo. Las hienas lucharon contra leopardos y perros salvajes por su presa. Número 1 Esas comidas pueden ser riesgosas para las hienas, pero es más fácil que cazar. El clan de las hienas había mordido el anzuelo de varios leones y cuando estuvieron satisfechos con su botín, los leones regresaron con orgullo. El león atacó para recuperar el cebo e hirió gravemente a una hiena. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado. Aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? En Sabizans, Sudáfrica, las hienas acaban de realizar una cacería exitosa. Era un perro salvaje. Una de las hienas está destrozando a su presa. En el Parque Nacional Kruger, dos hienas están rodeadas de perros salvajes. Un cachorro de hiena ha muerto y la madre está tratando de proteger el cadáver de su cachorro, aunque estaba claro que las hienas estaban un poco asustadas cuando se encontraron con los perros salvajes y lograron ahuyentarlos. Rodando en el Parque Nacional Kruger, una jauría de perros salvajes le roban la presa a un leopardo. Habiendo acabado con su presa, la aparición de las hienas le robó la comida. Dos depredadores estallaron en batalla. Al final la hiena sigue siendo la ganadora. En una reserva salvaje de África, una jauría de perros salvajes cazaba un impala. Su comida es perturbada por una hiena y estalla un ataque. En la sabana africana, una jauría de perros salvajes atacó a una sola hiena. Se turnan para atacar al enemigo ferozmente. La hiena no pudo resistirse, parece tan doloroso. Filmado en el Parque Nacional Kruger, dos hienas roban tranquilamente parte del cadáver de un perro salvaje. Tal vez acababa de tener lugar una cacería y la hiena fue ganada con una comida del enemigo. En un campo abierto en la reserva africana, dos depredadores de hienas y perros salvajes se enfrentan. Intentaron pelear entre ellos por un impala. Momentos después apareció otra hiena y se llevaron a su presa en el desconcierto impotente de los perros salvajes. Safari en Sudáfrica Este video fue filmado en Savizant. Una manada de hienas se enfrenta a una manada de aproximadamente nueve perros salvajes. Las hienas se quedan en el agua para protegerse, ya que a los perros salvajes no les gusta meterse en el agua. Hay una joven hiena escondida en los arbustos detrás del resto de ellos. En el Parque Nacional Kruger, el perro salvaje atrapó un impala. Este hizo tal ruido que atrajo un par de hienas. Al principio solo había dos hienas que tuvieron mucho cuidado de acercarse a matar. Pero cuando llegó la tercera hiena, ellos se armaron de valor y lo mataron aún siendo acosados por el perro salvaje. Un perro salvaje solitario persiguió al impala al agua, luego un hipopótamo la guió fuera del agua. Y derribada por el perro salvaje, una hiena se unió a la fiesta que fue más de lo que nadie había esperado. La hiena abrió el estómago del impala y sacó un feto completamente formado. El feto de impala fue devorado en cuestión de minutos. Los elefantes distrajeron a los perros salvajes y el leopardo robó al impala arrastrándolo hacia el árbol lejos de cualquier boca hambrienta. En Mala Mala, Parque Nacional Kruger, unos perros salvajes atacan a una hiena. Dos clanes diferentes de hienas se vieron obligados a escapar de los perros salvajes escondiéndose debajo del automóvil. Mientras tanto, otras hienas estaban a la ofensiva ahuyentando a un león y un nuevo perro salvaje avistado. En el delta de Locabango, con Wilderness a París, los perros salvajes rodean un impala en un pequeño abrevadero. Cuando llegaron las hienas, no tuvo ninguna posibilidad. Los perros salvajes luego fueron y mataron esta vez un impala. Los perros se estaban dando un festín con su exitosa matanza cuando de repente las hienas aparecieron de la nada y reclamaron la comida. Al final del día, la victoria fue para las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un encuentro inesperado entre una jauría de perros salvajes y un clan de hienas se miraron nerviosos y comenzó la persecución. Los perros salvajes corrieron hacia las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un encuentro inesperado entre una jauría de perros salvajes y un clan de hienas se miraron nerviosos y comenzaron la persecución. Los perros salvajes corrieron hacia las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un impala intenta escapar de una manada de hienas saltando a un río cercano. Pero se queda atrapado entre la manada en la orilla del río y un gran cocodrilo que acecha justo debajo del agua. El cocodrilo atacó y luego se sumergió a la impala hasta que todavía tenían dos cuernos sobresaliendo del agua. Las hienas arriesgaron sus vidas para arrebatarle la cabeza a la impala al cocodrilo. Ni siquiera se dieron por vencidos, sino que corrieron aún más para retirar el cuerpo del impala. Finalmente, consiguieron un trozo del impala para la cena. En el delta de Locabango, con Walden Ness a Paris, una jauría de perros salvajes intentan atacar a un antílope. Casi lograron acorralar a su presa. De repente, el clan de las hienas interrumpió la caza de perros salvajes. Después de matar a su presa, los dos depredadores lucharon de un lobo a otro durante mucho tiempo. Pero al final la comida siguió siendo para el clan de las hienas. En Savage, una madre guepardo se esforzó mucho esperando a la manada de impalas. Después de que llegó la oportunidad, la madre guepardo corrió hacia la presa y trató de matarla, porque sus hijos tienen hambre, pero desgraciadamente para ella, una hiena la descubrió y se apresuró a arrebatarle a la presa. La madre guepardo estaba exhausta y se apresuró a correr delante de la hiena. La hiena es rápida para manejar esta comida gratis. En la pradera seca, un leopardo macho intentaba alejar a sus cachorros de dos hienas. Dos depredadores oportunistas corren rápidamente hacia el leopardo, obligándolo a dejar su presa y huir. El leopardo trató de quedarse y buscar una oportunidad para arrebatarle la presa, pero las dos hienas fueron perseguidas ferozmente. En la reserva de caza, Manieletti, los guepardos cazadores de repente comenzaron a perseguir un impala durante unos 200 metros y lograron atraparlo. Mientras el guepardo intentaba matar al impala, el que incluso comenzaba a comérselo vivo, cuatro hienas vinieron y robaron el impala y también comenzaron a alimentarse de él mientras aún estaba vivo. En el parque nacional Kruger, un leopardo estaba a punto de llevar al impala que acababa de cazar a un árbol cuando una manada de perros salvajes se apresuró a arrebatarle la presa. Inmediatamente después de la aparición de las hienas, robaron el impala y luego disfrutaron de una comida en el lugar. En el parque nacional Kruger de Sudáfrica, los leones estaban disfrutando de su comida cuando fueron interrumpidos por un clan de hienas. Inmediatamente hubo un choque. El número de hienas es tan grande que los leones se ven obligados a renunciar a sus presas. En el prado, un impala gravemente herido intentaba huir del leopardo y la hiena. Los dos depredadores comenzaron a competir por presas pobres. Sin embargo, el leopardo más débil tuvo que esperar a que la hiena terminara de comer y luego tomar el resto. El leopardo macho estaba ocupado alimentándose de un cadáver de impala cuando apareció una hiena y robó la carne. Y luego se unieron más hienas. El leopardo se vio obligado a irse para dar paso a las hienas. Un video increíble del parque nacional Serengeti. Una leona está cavando una madriguera. Luego levanta un cabalí. La leona necesita mucho trabajo para matar a su presa. De repente una hiena se precipita con la intención de comérselo. Pero la feroz leona huyentó a la hiena y luego dejó ir al jabalí. En la sabana, una familia de guepardos estaba disfrutando de su comida cuando de repente un clan de hienas se abalanzó sobre ellos. Ahuyentan a la familia de los guepardos y se llevan la presa. En el santuario de Malamala, los perros salvajes preparan su comida junto al río. Rompiendo es la aparición de hienas. Una hiena que corría en medio fue atacada gravemente. Pero al final las hienas aún ganaron un pedazo de su cebo. En el parque nacional Kruger, cerca de Letava Rest Camp, un leopardo cazaba un impala a gran velocidad. Antes de matar a la presa, una hiena se apresuró a agarrar a la presa y matarla. El leopardo intentó recuperarlo, pero la hiena dominante lo ahuyenta. En el parque nacional Kruger, un joven impala perdió a su madre y fue atacado hasta la muerte por una pitón de roca. Cuando la pitón casi podía disfrutar de su trabajo, una hiena se apresuró a arrebatarle la presa, obligando a la pitón a rendirse. La hiena finalmente tuvo una comida maravillosa. Un leopardo macho reclamando su comida de una hiena testaruda. La hiena es solo un poco más grande que el leopardo, pero al final, el leopardo luchó por trepar al árbol con su presa. Las hienas son especialmente muy inteligentes. Según investigaciones de expertos, su coeficiente intelectual es muchas veces superior al de los chimpancés. El cerebro de la hiena está muy desarrollado. Capaz de resolver problemas de forma rápida y astuta. Pueden juzgar y manejar situaciones inesperadas muy rápidamente. Poseen dientes fuertes, capaces de desgarrar carne muy dura. Las hienas pueden matar especies grandes como cebras, ñus, búfalos salvajes. Incluso la capacidad de correr rápido les permite perseguir a algunas aves a corta distancia. Lo especial de estos animales que son extremadamente crueles, incluso con los de su propia especie. ¿Por qué las hienas usarían un comportamiento tan cruel para tratar a los de su propia especie? El instinto de proteger el territorio no solo se encuentra en animales superiores. Tan inteligentes como los humanos, sino que está presente en casi... Todos los animales. Entre ellos se encuentra la hiena, el animal más despegadado con todos los de su especie. Esta es una característica innata en los animales.